Me dijeron por ahí, que te lo haces, estoy llorando, que mi cariño está llorando, que el pastor está peleando, no es culpa de este acto, que el pastor me roba mi peso. Ay, amiga, ya no se trata de hacer más peso, que lo vieron por ahí, pasando con la vecina, y con eso se enseguida, esos distintos necesidades, daré un consejo, aunque en los que nos estás sos樣ando, que mi cariño está en la escuela, que lo voy a hacer, amiga, la regla, la regla, la regla y el profesor, amiga, no recuerda que ese no tenía, amiga, no recuerda a mi cariño, que ese bando va a debero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!